amigos buenos días hoy vamos para una piscina así es que acompañen nos nos vamos a ir en transporte público nos estamos ya preparando el papá está preparando los bultos con las cosas que necesitamos y bueno ya nos vamos amigos está haciendo muchísimo calor aquí en alemania y es insoportable así es que hay que irse para los lagos para las piscinas y aprovechar este tiempo de verano que ha llegado fuerte espero que ustedes compartan el vídeo le den like se suscriban al canal si aún no bueno ya vamos para la piscina amigos la última vez que vinimos aquí habíamos reservado por internet si había reservado por internet y había una fila grandísima y uno reserva para no tener que hacer el fila no ah ya está ya no 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 2 niños sí bueno ya 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 ah pero lo logró el señor no logró él está ahí ya bueno si ustedes van a ir a alguna piscina tienen que irse con tiempo si es posible temprano porque si se va muy tarde va a esperar mucho tiempo en la fila esperamos casi una hora afuera amigos la suerte sí que estábamos en la sombra no es fácil no con otro eso tuyo me enamoraré no hay un detalle y te lo confieso no 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 pero tú eres la excepción no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Habt créan las maestras? ¿Has el tiene el Bairro simplemente? ¡Hasta más córrele! ¡Hasta más! ¡Hasta más! ¡Eins de los dos que me tienes! ¿Qué? ¿Qué? y vamos ahora vamos a comer claro porque ahí es que las niñas les gusta mi pelo miren cómo está porque salí de la piscina y no tengo nada puesto y así es cuando se me secan ahora vamos a esperar el autobús caminamos caminamos o y la que para mí y y y y y Oh, es nítse drin. No. Hemos visto el primero. Espera. Sexta. Una. 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 Una medalla Molina Y una lucha y una chica Seguir Un Pañol Adiós Un Pañol Cuocotardal Cuocotardal Vamos a ver Vend Uzzi Cuocotardal 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 Un Pañol y y esto ha sido todo por hoy amigos ya nos vamos a esperar el bus para regresarnos a casa si alguien de ustedes no se ha suscrito al canal pues hacerlo ahora mismito está debajo el botón donde dice suscribirse y siempre va a recibir notificaciones de nuestros vídeos si le dan a la campanita hasta la próxima un saludo